La mujer que acaba de subir al colectivo ¿Cómo es que se llamaba? Se llama porque no está muerta Mariela Mariela A esta mujer me la agarché el año pasado El año pasado Cuánto polvo le eché Me la recogí ¿Qué hace? ¿Está hablando con el chofer? Bien, señoras y señores Antes que nada me voy a presentar Mi nombre es Mariela Y hace tres años que soy portadora del virus del HIV Simplemente voy a pasar a entregarles Estos hermosos autoadhesivos Y a los que puedan colaborar Aunque sea con una moneda Muchísimas gracias Ay, veo todo borroso Creo que voy a desmayar Ay, me estoy desmayando Ojo, ojo Me desmayé ¿Se desmayó? No lo dejen tirado Es un ser humano No lo dejen tirado ¿Por qué no se lo llevan? ¡Aca al alcohol! ¡Aca al alcohol! ¡Aca al alcohol!